Sí, y esta es una canción que yo escribí se llama MI VERGA WEY 1, 2, 3, 4 Drake y Drake y Drake y Drake If you open your eyes It's gonna take some time I'm a little fake girl, treat me like a bear No Hoy presentamos Nada Chucha Sal Megan ¿Qué? ¿Por qué estás en nuestra habitación? No vine aquí Ah, no mames, es cierto ¿A quién le importa? Yo, yo Debemos hablar de la situación de Kat Dan Me veré muy mal si mi hermanastro es un pusher de mierda Yo no soy divertido, ¿entiendes? ¿Por qué crees que uso lo que no? Está bien ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a dar el culo Te voy a dar el curso de Peter Parker sobre cómo suicidarte a la verga Déjame ir por la pistola Buena suerte con Katy Y no te pongas nervioso, es solo una persona Las chicas son como chicos sin... Verga Hola, lo Hola Josh, ¿cierto? Sí No pude evitar dejar de ver tus palomitas azules Gracias Está todo trabajado Lole, veo que tocas flauta Oh, sí, solo un poco Tenía que meterme algo en la clase de música Y una tuba no cabía en mi mochila ¿Te tocas con algo? Mochilas ¿Qué? No siento ¿Quieres vender más prostitutas? Fíjate Te trabajaré a esta señora ¿A qué te refieres con... Hola Soy Germán y te busco Qué pendejadas No he escuchado los reportes médicos Dicen que... Las palomitas son... Palomitas Sí Los reportes médicos dicen que... Van a morir ¿Cierto? Pota vida Y no desea un torrete Ay, no, no, no Yo no me llevo con los pobres Oh, que un torren Torren no es de pobre, torren es de sabios Pobres Yo no me llevo con los líquidos Pero es grosso Tiene que tomar algo porque si no... Ya sabes, las palomitas podrían atorársela en el trasero Oigan, yo creo que fue de eso de lo que murió tu jefa Bueno, entonces... Vaya usted y chingue a toda su reputísima y puta madre Gracias Ustedes son buenos vendiendo Gracias ¿Tú quién eres? Mi nombre es Martín, el es Rick Adclin Hola, ¿qué tal? Explícales Qué sabroso Una sardazano Es algo pequeño Gary lo usa Puedes cocinar una hamburguesa O una chuleta O filete Filete Es ideal para la dama El caballero Cualquiera que guste cocinar O de comer O... Escuchar música ¿Qué? Cuenta también con un reproductor de memes Cocina sabroso Y escuchas muchas cubias ¿Cómo? O sea que combina un asador y un asador y un consolador y un pensador y un video perturbador y un reproductor de cubias Al fin Yo quiero dos No, 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 no Quiero dos No, sí No, no Espero que te pudres Esta es una canción que yo escribí, se llama Fine, Fine, Fine Imagina que soy cáncer Ay, ¿no te pareces a Bad Bunny? Usa tu imaginación Me vuelvo a enamorar ¿Qué fue eso? ¿Acaso estás demente? LOL ¿Por qué? Fue un completo desastre ¿De qué hablas? Si ustedes son geniales No soy un negro de dos metros sale de mi mochila y me viola en medio de una canción Estoy en graves problemas, Zaz Le dije a Katarney que sabía hacer buenos chistes ¿Y por qué le mentiste? No lo sé, es solo salió de mi boca así como sale semen en la chota Gracias por ser tan pornográfico ¡Ayúdame! No chinga tu madre ¡SASA! SOSTEN ¿Tú dibujaste esto? Es muy bueno Tengo docenas Mira mi huevo SOS Te puedo hacer un pete Olvídalo, eso es inútil Oye, ¿puedes hablar con la chica que quieras? No, tú puedes hablar con la chica que quieras ¡Ay, Dios! ¿Cómo le haces? No sé, creo que es porque hablo de cosas que conozco Como tocar la guitarra y tocar chicos ¿Sabes de qué color son tus dentas? ¿No? Yo sí Oye, dame tus tenis ahora No pienso darte mis tenis Pienso darte ¡Poninorco! Oye, sí Entonces, ¿cómo se llamaban esos dos extraños? El nombre de uno era... Rick ¿Y cómo se llamaba el otro, Murti? Pues sí Yo solo quiero saber una cosa ¿Por qué combinan un lazador con un lazador con un consolador con un reproductor de MP3? Es eso Eso sí es bizarro En el sentido anglosajón de la palabra ¿Yo qué sé? No los hicimos Solo los robaron Cierto ¡Jos! ¡Estafar se ha dicho! Con eso vamos a comprar el regalo No hay que apostarlo ¿Qué no les ves la cara a esos sujetos? ¡Son unos putos! Oye, pelón De la caca en el brazo ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? No, no, no ¿Cómo crees? Somos unos niños Sería estúpido Ni siquiera sabemos qué significa la palabra Sí, comparto Así de estúpidos somos En serio, en serio estúpidos Vení Cierra la puta No, Lenin Lenin No necesitas cerrar Drake, quiero presentarte al delicioso Chip y a Sonic Mis exnovios ¿Y a dónde te ibas a mamar? Punto Disculpe, ¿usted es el padre de esta pendeja? Chis, chis, chis Cállese ¿De qué color es mi calzoncillo? Bien, dejarán los asadores en mi casa De acuerdo Vuelve 3 2 2 Gracias.